Dios les bendiga hermanos, muy buenas noches, nuestro apóstol hoy me ha dado el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes en esta noche, si me podían acompañar en una oración, Padre gracias por este día, bendecimos tu santo nombre, sabemos que tú eres nuestro auxilio, nuestro pronto socorro, que en ti hemos puesto nuestra confianza y que tú nunca nos vas a abandonar, te suplicamos en esta noche Señor que la palabra que vamos a escuchar entre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que la podamos grabar en nuestro corazón y que se haga rema en nuestras vidas, te lo suplicamos en esta noche en el nombre de Jesús, amén. Que Señor les bendiga hermanos, el tema que hoy quisiera compartir con ustedes es fe en tiempos de incertidumbre, incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea una inquietud, el mundo entero hoy está en incertidumbre, no sabiendo que va a pasar el día de hoy, mañana o en un futuro cercano o en un futuro lejano, y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo difícil, los niños fuera de la escuela no sabiendo cuándo van a regresar, muchos perdiendo el trabajo o muchos trabajando de sus casas no sabiendo si, cuándo va a ser el día en que les van a decir que hay que parar de trabajar, la renta hay que pagarla, hay que pagar la luz, hay que pagar la letra del carro, necesitamos dinero para comprar comida, si no hay trabajo, de dónde vamos a tener para la comida, nos ha tocado vivir un tiempo donde esta enfermedad del COVID-19 está afectándonos a todos, tenemos hermanos, personas que conocemos que se han enfermado, en la familia, también personas que conocemos que aún han fallecido por esta enfermedad, entonces son momentos difíciles que estamos viviendo, no sabemos cuándo o si vamos a volver a una vida normal, cuándo, cuándo vamos a regresar a la iglesia, cuándo voy a volver a ver a, vamos a volver a ver a nuestras familias, a estar juntos con nuestros amigos, entonces toda esta incertidumbre provoca aflicción, provoca angustia, provoca ansiedad, provoca confusión, duda e inquietud, y ahora nosotros nos toca estar seguros de que pase lo que pase, Dios está con nosotros y nos ha estado preparando para este tiempo y nos ha estado instruyendo para que nuestra fe esté firme y no se desvíe en estos tiempos difíciles y así nosotros podamos tener tiempos de refrigerio, podamos tener gozo, paz, amor, esperanza y que también podamos alcanzar el galardón que es poder ver a nuestro Señor Jesús en su venida secreta, entonces nosotros no podemos perder la confianza en el Señor, nuestra fe no puede menguar, sabemos que son tiempos de incertidumbre, que son tiempos difíciles, pero también sabemos que tenemos un Dios poderoso, que nos puede auxiliar, que nos puede ayudar, no importando la situación, quisiera leerles en hebreos 10 35 al 37 y dice no perdáis pues vuestra confianza la cual tiene gran recompensa y en esta otra versión dice por eso no dejen de confiar en Dios porque sólo así recibirán un gran premio, entonces en este versículo podemos ver que nuestra confianza se puede perder, que nuestra confianza en Dios la podemos perder y también podemos perder la gran recompensa que Él tiene para nosotros, en el 36 dice porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, entonces nosotros para no perder nuestra confianza en Dios necesitamos la paciencia, necesitamos la paciencia para esperar en la promesa que el Señor ha hecho, de que Él no nos va a dejar, de que Él nos va a ayudar, de que aunque no sepamos lo que nos viene en el futuro, tenemos la esperanza de que Dios en sus promesas y en su palabra no nos va a abandonar, amén, entonces necesitamos tener paciencia, aunque las cosas se miren tan difíciles tan difíciles, aunque no podamos ver más allá tal vez de lo que nosotros como humanos y en nuestra necesidad y nuestra debilidad podemos ver, tenemos que tener la seguridad de que Él está con nosotros y esperar lo que para muchos es imposible, nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible porque la promesa está, en el 37 nos dice porque he aquí a un momento, tan solo un momento y el que ha de venir vendrá y no tardará, entonces no podemos menguar en nuestra fe, nuestra confianza tenemos que tenerla en Dios, porque Él va a venir, Él va a regresar y no va a tardar entonces podemos ver en segunda de Juan 1 8 que el Señor nos da advertencias para que no perdamos la confianza en Él y dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis la recompensa completa, sino que recibáis la recompensa completa, entonces miren podemos perder nosotros todo el trabajo que hemos hecho en Dios, años esforzándonos en el Señor dando frutos y aquí dice miren por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis la recompensa completa, entonces no podemos mirar para un lado ni para el otro sino necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Salvador quien Él sufrió por ti y por mí, derramó su sangre y sufrió tanto para que nosotros ahora tengamos una esperanza en Hebreos 10 38 nos dice pero mi justo vivirá por fe y si retrocede mi alma no se agradará de Él entonces nos está advirtiendo que no debemos de retroceder tenemos que verlo a Él y tener la fe certera de que Él nos va a auxiliar de que esto es pasajero y que sus promesas Él las va a cumplir amén entonces no podemos dejar que la incredulidad nos invada nuestro corazón necesitamos seguir creyendo entonces seguimos y dice Hebreos 3 12 cuidado hermanos con que ninguno de ustedes tenga un corazón dañado por la incredulidad ¿por qué? porque te puede desertar porque puede que te haga desertar del Dios vivo si tu corazón se llena de incredulidad pueda que llegamos a separarnos del amor de Dios entonces no podemos dejar que nuestro corazón sea dañado por la incredulidad aunque las circunstancias parezcan tan adversarias para nosotros no podemos dejar dice en el 14 pues hemos llegado a tener parte con Cristo si somos fieles hasta cuando hasta el fin tal como confiamos en Cristo al principio es la clave tal y como confiamos en Cristo al principio tenemos que mantenernos no tenemos que dejar que nuestro corazón que en nuestro corazón entre incredulidad que nuestra mente entre la incredulidad que por nuestros ojos entre la incredulidad porque muchas veces escuchamos mensajes de otras de otros lugares que nos están engañando que te dicen van a cerrar el estado ya no va a haber comida mensajes alarmantes que en realidad no son verdad pero vienen a traer pánico y nosotros tenemos que estar confiados en el Señor que venga lo que venga que pase lo que pase nuestro corazón tiene que estar en paz porque dice en Hebreos 3.15 dado que dice si hoy oyen su voz no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebeldía porque acordémonos que Israel el Señor los sacó de Egipto pero Egipto nunca salió de su corazón y a las primeras dificultades que ellos encontraron en el desierto ellos fueron rebeldes incrédulos y dice que por eso se enojó Dios contra ellos y no pudieron entrar en el reposo que el Señor les había preparado entonces ahora a nosotros nos toca no ser rebeldes nos toca a nosotros no ser incrédulos sino creerle a su palabra porque el reposo de Dios viene si nosotros le creemos a Él y viene pronto porque el Señor no es hombre para mentirnos a nosotros Él nos ha dado promesas tú sabes las promesas que el Señor te ha dado las promesas que le ha dado a tu familia las maravillas que Él ha hecho en ti entonces ahora no es el tiempo de menguar es el tiempo de que nuestra fe sea fuerte y que le creamos al Señor porque vemos en el 319 que dice y vemos que no pudieron entrar ¿por qué? por falta de fe y el anhelo de nosotros es poder entrar al reposo del Señor y disfrutarlo aquí en la tierra aquí en este tiempo que estamos viviendo ahora no esperemos disfrutarlo cuando el Señor venga en su venida no tenemos que ahora disfrutarlo ahora el reposo que el Señor nos está ofreciendo pero es de nosotros creer ahora quisiera enseñarte un ejemplo de alguien que no quiso creer a la palabra que Jehová le estaba dando dice 2 de Reyes 7 1 y dijo entonces Eliseo oíd palabra de Jehová así dice Jehová mañana a estas horas valdrá una medida de flor de harina un ciclo y dos medidas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria acordémonos que en esta en este pasaje nos habla de que Samaria estaba sufriendo una hambre extremada extrema y entonces aquí el profeta le está profetizando y dice en el 7 2 y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo mira si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así y él le dijo he aquí que tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello a estas horas a estas horas a la puerta de Samaria en el 7 17 y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuya mano él se apoyaba y atropelló el pueblo y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios lo que habló cuando el rey descendió a él aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos medidas de cebada por un ciclo y una medida de flor de harina será vendida por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria entonces aquí vemos a lo cual dice el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo mira si Jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder tal cosa y él dijo aquí tú lo verás con tus ojos lo que habíamos visto en el verso anterior pero entonces él lo pudo él lo vio pero no lo disfrutó porque no creyó y nosotros nos toca ahora creerle a Dios porque quiere que nosotros lo veamos y disfrutemos lo que viene para nosotros porque lo que viene para nosotros es algo grande porque él lo ha prometido él te ha prometido abundancia él te ha prometido que las promedas que él te ha dado no las olvides entonces no podemos olvidar la hora y tenemos que creer porque a este hombre por falta de fe por dudar del señor y burlarse de la palabra de Dios no pudo disfrutar de lo que el pueblo de lo que el pueblo de Samaya estaba disfrutando en ese momento de la abundancia ahora miremos a Saúl primera de Samuel 15 24 dice Saúl dijo a Samuel tuve miedo tuve miedo al pueblo y hice lo que me pedía por esta razón pequé y desobedecí la orden de Jehová y sus palabras entonces no tenemos que tener miedo porque miren lo que trae el miedo el miedo lleva al pecado el miedo lleva a la desobediencia entonces nosotros no tenemos que tener miedo el señor está con nosotros uno de los mayores uno de los mayores temores del ser humano son el miedo a la soledad y el miedo a morir y ahora esta enfermedad eso es lo que está haciendo las personas están en soledad y muchas de las personas mueren solas entonces no nosotros nos toca porque dice sea que muramos o que vivamos somos del señor y esa tiene que ser nuestra confianza y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que no importando la situación tenemos una esperanza que no avergüenza no importando lo que pase el señor sigue siendo Dios y él sus promesas que tiene para ti las va a cumplir entonces nuestra fe no tiene que menguar nuestra fe tiene que crecer en estos momentos entonces tenemos que decirle no al miedo no al miedo por lo que va a pasar no al miedo por lo que va a venir porque él es nuestra paz amén él es nuestra paz él es tu paz él es mi paz Isaías 41 13 dice pues yo te sostengo de tu mano derecha y el señor yo el señor tu Dios y te digo no tengas miedo aquí estoy para ayudarte entonces aferrémonos a las promesas y a las palabras del señor que nos dice que él va a ser quien nos va a ayudar dice aquí no tengas miedo aquí estoy para ayudarte amén entonces nosotros nos ha llamado el señor a no retroceder dice hebreos 10 39 pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma entonces a nosotros nos toca no retroceder no importando las circunstancias no importando lo que estemos pasando no retrocedamos nosotros no somos de los que retrocedemos sino tenemos fe para preservación de nuestras almas nos toca a nosotros infundirle eso a nuestros hijos nos toca a nosotros infundirle eso a nuestras familias que el señor es nuestra esperanza una esperanza que tenemos que no que no avergüenza una esperanza que nos ministra y tenemos que ministrar a nuestra familia paz paz ahora a nosotros nos toca enseñar a nuestros hijos que tenemos un padre de misericordia un padre bueno un padre compasivo y que nunca nos ha dejado en estos tiempos difíciles es cuando nosotros tenemos que reflejar esa luz que el señor puso en nosotros y a quienes se la vamos a reflejar a nuestros hijos a nuestra esposa a los nuestros tenemos que reflejarlo y tenemos que ser diferentes que esa luz que la gente está buscando allá afuera se refleja en nosotros que esa paz que la gente está buscando afuera nosotros la reflejemos que nosotros podamos ministrar paz a los demás que ellos puedan ver que hay algo diferente en nosotros y esa diferencia es un padre de amor un padre de misericordia un padre que nunca nos ha avergonzado y tal vez ahora no nos recordamos de las maravillas y prodigios que el señor que el señor ha hecho en nuestras vidas pero ahora te digo trae a memoria las maravillas que el señor ha hecho contigo las maravillas que ha hecho con los tuyos porque miramos en hebreos 10 32 al 35 dice pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sufriste gran combate de aflicciones en esta otra versión dice recuerden todas las dificultades y los sufrimientos por los que ustedes pasaron al principio cuando aceptaron la buena noticia a pesar de eso nunca dejaron de confiar dice aquí nunca dejaron de confiar ahora recordemos hoy lo que el padre ha hecho con nosotros recordemos todo lo que nuestro padre que es bueno y grande misericordia hizo por nosotros cuando el te sanó cuando el te libertó de los vicios el restauró tu matrimonio te devolvió a tus hijos cuando te salvó de la muerte cuantas veces no lo salvó de la muerte cuantas veces no te salvó a ti de la muerte cuando en los momentos económicos de más necesidad hubieron milagros y muchos y fueron tantos que aún hermanos amigos y cosas sobrenaturales que nosotros ni creíamos que podían ser reales pasaron y el señor proveyó para tu casa ahora es el tiempo de recordar todos los milagros que el señor ha hecho durante toda nuestra vida y tomar fuerza y creerle y esperar en él recuérdate ahora al principio los milagros que el señor hacía en tu vida trae a tu memoria lo que el señor ha hecho en tu vida cuéntales a tus hijos cuéntales cuéntales a los tuyos da testimonio de lo que el señor hizo por ti las maravillas que ha hecho y ahora no te olvides porque los mismos milagros que hizo antes los puede hacer hoy dice traer a la memoria acuérdense las dificultades y los sufrimientos que ustedes pasaron en un principio cuando aceptaron la buena noticia más de alguna vez pasaste necesidad y el señor vino y hizo un milagro en tu vida más de alguna vez estuviste enfermo y el señor te sanó hizo milagros imposibles y ahora en este momento de dificultad vas a dudar vas a retroceder y no te vas a y no vas a tener la misma confianza que tuviste antes que el señor te va a rescatar que el señor es tu sanador que el señor es tu proveedor es tiempo de activar nuestra fe es tiempo de decirle padre yo creo en ti yo creo a tus promesas desde el principio tú me has ayudado me has auxiliado has hecho milagros y prodigios en mi vida en los míos en mi familia y los he visto los he experimentado y sé que hoy aunque no pueda ver claro con estos ojos naturales sé que tú me vas a ayudar sé que tú me vas a auxiliar sé que tú vas a ser mi refugio sé que tú vas a ser mi paz recuerda esos milagros recuerda lo que el señor ha hecho en tu vida recuerda recuerda y dale gracias porque el señor te ha puesto en un momento en que tú puedes confiar en él en que vas a hacer vas a ver milagros prodigios maravillas en tu vida vas a ver milagros en tus hijos el señor no te va a dejar el señor no te va a abandonar en Isaías 41 10 dice do not be afraid I am with you I am your God let nothing terrify you I will make you strong and help you I will protect you and save you y dice no tengas miedo yo estoy contigo yo soy tu Dios no dejes que nada te aterrorice yo te daré fuerte y te ayudaré te protegeré y te salvaré entonces aferrémonos a las palabras que el señor nos está diciendo que él está con nosotros que no tengamos miedo que no dejemos que el terror nocturno nos haga retroceder él dice que nos va a ser fuerte te va a ser fuerte a ti te va a ayudar él te va a proteger lo único que tenemos que hacer nosotros es creer a su palabra confesar que él nos va a ayudar que él nos va a salvar este es el tiempo para el cual nos habían estado capacitando lo habíamos leído y ahora se nos hace evidente y si le creemos él se va a manifestar a nosotros de diferentes maneras el señor nos ha estado capacitando para este tiempo nos ha estado preparando para este tiempo entonces no podemos menguar nuestra fe tiene que estar firme dice lo habíamos leído ahora es evidente pero tenemos que creerle para que él se manifieste en nosotros y haga prodigios y maravillas dice que él se manifiesta en nosotros como nuestro protector salmos 121 7 dice el señor te guardará de todo mal el señor guardará tu alma para que él se presente a ti se presente a mí como nuestro refugio dice tú eres mi refugio me rodeas y proteges por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado él es tu refugio él es mi refugio él te puede hablar nos puede hablar solo es que nosotros estemos atentos estemos atentos a como él nos quiere hablar nos puede hablar por medio de su palabra nos puede hablar viendo afuera la naturaleza solo es que nosotros le pidamos señor háblame habla mi vida habla mi corazón yo necesito escucharte también el señor se puede manifestar como nuestro escudo dice salmos 119 114 tú eres mi refugio y mi escudo tu palabra es la fuente de mi esperanza dice él es nuestra esperanza que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en vuestra permanencia en la fe a fin de que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo entonces él se puede manifestar a nosotros como nuestro protector nuestro refugio nuestro escudo nuestra esperanza pero tenemos que creerle creer a su palabra dice él también se puede manifestar como nuestro sanador he aquí yo le traeré a esta ciudad sanidad y curación y a sus habitantes yo los sanaré y les revelaré la abundancia de mi paz y fidelidad entonces él va a revelar su abundancia de paz su abundancia y su fidelidad a nosotros porque como te digo él sus promesas él las va a cumplir las promesas que él te ha dado él las va a cumplir él se puede manifestar como nuestro proveedor salmo 111 5 dice da el sustento al que le teme y recuerda por siempre su alianza él recuerda los pactos que ha hecho contigo él los tomó como hijos y que padre no quiere que su hijo sufra que padre no le va a dar el sustento a su hijo él es tu padre él es mi padre y él no te va a abandonar él no te va a dejar él está siempre contigo se va a manifestar como nuestra luz el señor es mi luz y mi salvación entonces ¿por qué habría de temer? el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? él es tu luz él es mi luz nuestra salvación dice entonces ¿por qué habría de temer? el señor es mi fortaleza y me protege del peligro entonces ¿por qué habría de temblar? tenemos un padre de amor un padre de misericordia un padre que nunca nos ha abandonado aún en nuestra desobediencia aún cuando hemos sido rebeldes aún cuando no le hemos escuchado y hacemos lo que nosotros queremos él ha sido un padre de amor un padre de misericordia que nos ha guardado que nos ha protegido que nunca nos ha dejado y ahora en estos momentos difíciles que nos han tocado vivir él no nos va a abandonar él no nos va a dejar aunque las situaciones parecen que son imposibles que con nuestros ojos no podamos verle solución nos toca aclamar humillarnos y decirle padre auxílame padre ayúdame ayúdame mi incredulidad porque por mis fuerzas no puedo por lo que soy no puedo dile padre te necesito dame las fuerzas dame la paz auxílame hoy es tiempo de aclamar hoy son tiempos de que necesitamos acercarnos al Señor él ha puesto una pausa a todo a nuestro diario vivir en las carreras que antes andábamos que íbamos de un lado para el otro y muchas veces no teníamos ni tiempo para estar con nuestras familias hoy tenemos tiempo para compartir con nuestra familia para en realidad poder sentarnos platicar con nuestra esposa las esposas con su esposo le has preguntado a tus hijos cómo se sienten que cómo están ellos en esta situación cuáles son sus temores es tiempo de que nosotros dejemos de pensar solo en nosotros y también pensemos en los demás porque tal vez tú no estás pasando por esas necesidades que muchos hermanos están pasando que muchas personas están pasando el Señor te ha abundado pero hoy es tiempo de ayudar a nuestros hermanos hoy es tiempo de ver que el Señor te quiere usar te quiere usar ayudando a tus hermanos te quiere usar tal vez proveyéndole a alguien el Señor quiere hacer milagros por medio de ti no puedes endurecer tu corazón y no puedes pensar y si no tengo para mañana y si no tengo para el otro año porque entonces el Señor te va a pedir cuentas porque por eso el Señor te ha prosperado para que tú ahora en tiempo de necesidad tú puedas darte lo mucho que el Señor te ha dado para que tú también puedas hacer luz para otros y puedas reflejar el amor del Señor para otros entonces no no podemos endurecernos no podemos endurecernos ahora y retroceder de nuestra fe porque eso también es fe creerle al Señor de que si miramos a nuestros hermanos en necesidad que podemos auxiliarlos que podemos ayudarlos y dice según el tesalonicense 2.5 así que hermanos estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra nuestra o por carta nuestra dice que estemos firmes que retengamos la doctrina que habemos aprendido no podemos desviarnos no podemos menguar tenemos que creerle al Señor que esta prueba va a pasar y desde antes el Señor nos ha estado preparando han venido pruebas a nuestras vidas tal vez han venido escaseces hemos visto la mano del Señor y ahora hoy el Señor es el mismo de ayer es hoy y va a ser siempre y Él es tu Padre Él es mi Padre y la esperanza que Él nos ha dado no nos va a avergonzar porque esa esperanza es para siempre esa esperanza la tienes que llevar en tu corazón y en el 16 dice y que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre que nos ha amado y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por su gracia consuele sus corazones y los afirme en toda palabra y en toda buena obra entonces mis hermanos en estos tiempos de incertidumbre nuestra fe no tiene que venguar sino que tenemos que creerle al Señor que Él es un Padre de amor y de misericordia un Padre bueno y que Él nos va a auxiliar nos va a ayudar y recordemos todos esos milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas esos prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas y traigámoslos hoy a memoria traelos y recuerda que los mismos milagros que hizo ayer va a ser hoy por ti porque tú no has dejado de ser hijo y Él te ama y Él te guarda aunque todas las situaciones que estemos pasando pareciera que fuera lo contrario a lo que te estoy diciendo el Señor te ama y nunca te va a dejar y lo que para ti parece imposible para Él es posible es sólo que le creamos que tu fe no mengue sigue creciendo en la fe sigue creyendo y si estás débil dile Padre mi fe está débil auxílame ayúdame porque por todo lo que estoy pasando estoy sufriendo estoy sufriendo por mis familiares estoy sufriendo por mis amigos estoy viendo aquí que muchos están quedando sin empleo que se están enfermando auxílame ayúdame a creerte porque yo sé que tú nos vas a sacar a todos de esto que estamos pasando y si tú no conoces al Señor yo hoy vengo a decirte de lo que hemos visto y hemos oído porque hemos visto milagros hemos visto prodigios hemos visto como el Señor nos ha rescatado aún de la muerte y hoy a ti te puedes salvar solo entrega tu corazón al Señor y dile precioso Jesús yo sé que tú muriste en la cruz por mí y dile yo sé que tú eres mi salvador y yo reconozco que soy pecador y hoy vengo a rendirme delante de ti porque el Señor tiene misericordia de ti Jesucristo te ama y Él quiere salvarte y aún si has estado lejos hoy es una buena oportunidad para que vengas delante de Él y regreses porque Él siempre está con los brazos abiertos dispuesto a perdonarte dispuesto a abrazarte a limpiarte a vendar tus heridas a sanar tu corazón Él nunca te va a despreciar nunca te va a decir te rechazo no Él te dice ven hoy y pongámonos a cuentas ven hoy y arrepiéntete porque te amo mis amados hermanos hoy te vengo a decir tu Padre te ama nuestro Padre nos ama y Él nos va a sacar de esta situación en la que estamos pasando Él es nuestra esperanza y los tiempos van a cambiar porque su venida está cerca los tiempos van a seguir cambiando porque su venida está cerca pero Él no va a cambiar porque Él nos ama y te ama y te invito hoy que presentemos nuestro corazón y le roguemos que Él venga y nos auxilie que Él venga y que nuestra fe no mengue Padre te suplicamos en esta noche venimos a poner nuestro corazón delante de Ti rogando que no retrocedamos rogando que no seamos incrédulos sino que día a día con lo que estemos viendo y lo que estemos pasando nuestra fe crezca que nuestro conocimiento en Ti crezca para que podamos verte a Ti tal y como eres como un Padre de amor todopoderoso sanador que para Ti no hay imposibles hoy venimos rogando y suplicando y abriendo nuestro corazón tal y como es porque sabemos que son tiempos difíciles porque sabemos que son tiempos de incertidumbre pero sabemos también que en Ti tenemos esperanza que en Ti tenemos una luz que alumbra nuestro corazón y nuestras vidas hoy venimos rogando y suplicando que nos auxilies que nos socorras que mires la petición de nuestro corazón porque te necesitamos gracias en el nombre de Jesús el Señor los bendiga mis amados hermanos y nos vemos pronto gracias y nos vemos